Breves del espectáculo Joaquín Bondoni rompe Twitter por su logro en los premios Quirtis Hola, les comento que el artista mexicano Joaquín Bondoni viajó a Los Ángeles, California para asistir a la ceremonia de entrega de los premios Quirtis, lo cual causó furor en las redes porque desde mucho antes de la ceremonia, el fandom se preparó para darle todo su apoyo a la joven estrella expresando su orgullo y emoción por este importante paso que ha dado El joven artista está nominado en la categoría Agente de Cambio en los prestigiosos premios gracias a su activismo y trabajo a favor de los derechos LGBT A raíz de su interpretación como Temo López, se convirtió en un representante de la comunidad y ha generado un impacto positivo a nivel internacional, ya que ha traspasado las fronteras de México Hoy Joaquín sumará otro reconocimiento, esta vez por su liderazgo por romper esquemas La repisa de sus premios ya se va a quedar chiquita, escriben en redes sociales El joven actor, cantante y modelo se convirtió en un ejemplo e inspiración para miles de personas gracias a su valentía, dedicación y el mensaje de aceptación y amor propio que transmite Tras dar por finalizado el proyecto que marcó un antes y un después en su vida al protagonizar junto a Emilio Osorio a Aristemo Joaquín Bondoni continúa labrándose una carrera por sí mismo y hoy en día disfruta de sus propios reconocimientos y éxitos Durante su paso por el aeropuerto, antes de su presentación triunfal en la gala de los Quirties Joaquín Bondoni aprovechó para mandarles un mensaje a sus fans ya que aún quedan algunas fechas por cumplir del Perfect Tour, en el cual él es el invitado especial de Emilio Osorio Hola a todos, ¿cómo están? Vengo para invitarlos porque este jueves 27 de febrero vamos a estar en Naucalpan con el Perfect Tour en el Teatro Mexiquense Nos vemos pronto, comentó Joaquín Bondoni Este breve video que compartió en sus historias de Instagram causó revuelo y asombro ya que fue evidente el cambio físico por el cual el joven actor está pasando el cual sus fans no pudieron evitar comentar y resaltar el bello facial que exhibe por lo cual le piden que deje de crecer y aún si lo hace, para muchos sigue sin perder ese toque de ternura y la mirada alegre que lo caracteriza Joaquín Bondoni está cerca de cumplir 17 años, será este 8 de mayo A su corta edad consiguió romper estereotipos y dejar una huella importante con su carrera Eso solo parece ser el inicio, ya que Joaquín Bondoni continúa creciendo profesionalmente en sus proyectos individuales Mediante Twitter, el fandom se unió con el fin de emplear el hashtag QWERTYSPORBONDONI para darle mayor visibilidad al artista y posicionarlo en tendencias por el gran honor que vive ya que es el artista nominado más joven en la categoría Agente de Cambio Y bien, ¿qué te parece el impacto que Joaquín Bondoni causa a donde quiera que va? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima